¡Oi, oi, 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 ya, oi! ¡Corre el agua, corre el agua! ¡Agua hay que corriendo va! Con mi guitarra me voy pa'l sur Llevando alborgas de vida y luz Agua encantada pa' la cañada Sausales verdes mi loja amada Tiempo de trilla le silbo yo Caña dulzales y un rojo sol Tamo de trigo y de cebada Se lleva el viento mi loja amada Para el sur yo me voy Cantando yo voy sembrando Con sudor, con amor La tristeza voy matando Campesino la alegría Un buen día llegará Campesino la alegría Con tu lucha llegará Reverdecerá Un mañanazo proclamo yo Por la montaña cual río voy Para tu sed nunca calmada Riego la voz mi loja amada Partiendo de loja voy Hasta malacatos Cariamanga y macará La toma y el valle Por todas partes boleando estoy con mi canto Boleando voy la semilla nueva de mi canto Partiendo de loja voy Partiendo de loja voy Hasta Vilcabamba San Lucas y Solamar A mi zaraguro Por todas partes boleando estoy con mi canto Boleando voy la semilla nueva de mi canción Por todas partes boleando estoy con mi canto Boleando voy la semilla nueva de mi canción Boleando voy la semilla nueva de mi canción Subtitulado por Jnkoil